Las democracias de nuestros países están desactualizadas. Fueron pensadas con ideas del siglo XVIII, usando la tecnología del siglo XIX. Como sabés, las cosas se pueden hacer de otra manera. Podemos abrir nuestros gobiernos. Impulsar sociedades más inclusivas. Promover economías sustentables y prácticas colaborativas. Actualicemos nuestras democracias. Actualicemos la manera de hacer política. Estate atento. Se viene la Academia de Innovación Política.